La empresa Transportes Unidos de Occidente, administradora de la Ruta 201 que hace su recorrido entre Santa Ana y San Salvador vía Calle Nueva, inauguró su segunda sala de espera para pasajeros, donde los usuarios podrían estar en mejores condiciones antes de poder abordar las unidades. La nueva sala es parte del complejo de abordaje de la empresa, en la que funciona además un centro comercial y el punto de buses de la ruta. La sala está equipada con aire acondicionado, butacas de espera y sistema de audio y video para que los pasajeros de las unidades especiales de la ruta puedan hacer la espera en mejores condiciones y más seguras, dijo el gerente general de la empresa, Daniel Santamaría. El viceministro de Transporte, Nelson García, dijo que esta inversión es parte de la modernización del sistema de transporte público y que permite a la Ruta 201 ofrecer valor agregado y mejor servicio a sus usuarios. La empresa aseguró que esta nueva sala es parte de sus planes de ampliación y mejoramiento del servicio, en la que se incluye la adquisición de nuevas unidades para el servicio especial a partir del próximo año. Informó para laprensagrafica.com, Juan Carlos Barahona.